Amigos, otro bici contra camionacos. Ahora falta que sea una 1 para que se llene la lobby. Creo que va a ser el mismo mapa. Todo es la última actividad. Estoy invitando a fuego, a fuego, fuegote. No puedo spamear más la X. Bueno, cuando... Eso. Cuando empiece. Nos vemos. ¡Continuamos! ¡Continuaciones en el país de las ilusiones! ¡Madre mía! Y el de atrás que parece piloto de avión. Ah, no, es que es piloto de avión. Cuidado, que se sacó lo de Masterchef en la piel, ¿eh? No es el mismo mapa, creo. ¡Pip! 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 ¡Venga, camioncitos! ¡Bicicletas! ¿Dónde estáis? No voy a estar eliminada Yo te he adaptado Voy a reparecer, reparezco, 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 reparezco rápido Rápido, a toda pastilla Más rápido que rayo McDonald's Sé que es más cool, pero más rápido que rayo McDonald's Hay que agacharse como las motos Y el motor del camión este va a explotar Va a maldito explotar A mi compi le habrá hecho la triquiñuela Pero a mí no me la haces Señor, señor Ahí va Ahí va No puedes salir con la bici Pérate Vamos a ver Mientras que este lo entretiene Yo reparezco, vengo Y vengo a toda pastilla Voy a toda pastilla A asistir al compi Va a explotar el maldito motor El maldito motor explota Creo que mi compi Sigue ahí con el pavo ese Llego otra vez a explotar Estira, estira, estira Ha estirado hasta donde puedo ir al camión Que continúa, que continúa, que continúa Tengo que ir más rápido Que Max Verstappen O que más Marquez En una carrera En una carrera ya está Que no te encuentre Biciclete Biciclete Hay que ganar Sería mi equipo y yo Invictos O sea que Que no nos ganan No nos ganan Que no Que no nos ganan Ya puedo acelerar Acelerar Acelerarle A la bicicleta Me voy a hacer La técnica Esa que han hecho Los otros Y en vez de Quedarme ahí Me voy a esconder Detrás de esta piedra Oiga Adiós Les toca Reparecer Y ahora Entre carranco Ni no Mi compañero está Casi en la meta Como quien dice Me voy a ir cubriendo Con los vehículos De De esto De la carretera Para que si eso Se choquen Vale Vienen 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 Y les voy a hacer La técnica Del sembrado Y la técnica Del sembrado ¿Cuál es? La de Te coges por aquí Subes por aquí Como puede Hay que volver A la ruta De huida Aquí que tampoco Pueden pasar Hay que hacerles La técnica Del sembrado Le he pegado Una asistencia Al compañero Que nadie La de vos asistencia Ni la asistencia Me he calado tanto Ni la ambulancia Tú Que ya está Casi Mientras que yo Voy aquí Chilling No sé qué Pedaleando Hemos ganado Otra partida ganada Vamos ahí Vamos Hasta aquí el vídeo De hoy Así que Hasta la próxima Adiós 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 Adiós